Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intuición de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas los últimos días en el tribunal, incluso se depositaron querellas en el día de hoy. Eso motivó el aplazamiento de esta audiencia a que esas querellas deben ser notificadas a las otras páginas. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Agradeciendo a Dios por la oportunidad de llegar hacia donde quiera que se encuentren. Estoy en el frente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Justamente es en este edificio donde están detenidos los principales imputados en el caso Calamar, señalando directamente a Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, Donald Guerrero, quien fue ministro de Hacienda, y también José Ramón Peralta. En total son 20 imputados. La solicitud se pospuso para el próximo miércoles 29 de marzo a las 10 de la mañana y será allí cuando se va a determinar si existen las evidencias y la contundencia que indica el Ministerio Público para que ellos sean enviados directamente a la cárcel de Najayo. Se habla de toda una estructura en la que participaba Hacienda, el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el Banco de Reservas, Obras Públicas, estaba también la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, OISOE, y todos esos supuestamente se confabularon, en cuanto a funcionarios se refiere, para sustraer esta enorme cantidad. El motivo del aplazamiento es porque se han presentado unas cinco querellas nuevas vinculadas al sector privado, lo cual fue considerado por el tribunal para que entonces se unan esas querellas a las que ya el Ministerio Público está presentando, representado por Wilson Camacho y por Jenny Berenice Reynoso. Es mucho lo que se ha comentado durante toda esta semana y como pueden observar, en el entorno hay una presencia militar bastante fuerte. Tenemos las unidades antimotines. Tiene que haber alrededor de unos 250 o 300 policías por el frente y también por la parte de atrás. Se está custodiando para evitar que este sea el epicentro de grandes protestas como lo ha estado amenazando el partido de la liberación dominicana y donde justamente en esta semana observamos también que cuando se estaba ordenando la solicitud de medidas de coerción en esa primera parte que se pospuso, pues entonces aquí justamente por la entrada que ven detrás de mí, ellos trataron de ingresar a la fuerza y eso motivó a que esta seguridad entonces sea incrementada. Ciertamente hay muchas expectativas en torno a lo que pudiera pasar con este caso. ¿Por qué? Porque desde la oposición se le quiere dar un matiz político y también están pidiendo que por los motivos, por ejemplo, por los que Gonzalo Castillo está dentro de este supuesto entramado, también se investigue a las personas que estaban financiando la campaña de el hoy presidente Luis Abinader. Entonces, en el caso de Ángel Locuart, que es un abogado, que es una figura importante en todo este caso, porque es quien se encargaba de identificar parte de esos terrenos para hacer los libramientos. Este dijo que lo único que ha hecho es aportar unos 400 millones de pesos a la campaña del hoy presidente Luis Abinader. Entonces, también nosotros nos preguntamos ¿se transparentó eso que Ángel Locuart dio? Pero también, ¿quién entrega 400 millones de pesos a cambio de qué? ¿Qué le prometieron a Ángel Locuart? ¿Qué le prometieron a Mimilo Jiménez que le entregó a Gonzalo Castillo 3.900 millones de pesos? ¿Y qué le prometen a los demás empresarios? Eso es lo que se tiene que regular en lo adelante. ¿Qué le prometen a los demás empresarios para participar en las campañas? Y si esos montos son transparentes y se colocan dentro de los ingresos del partido y de la campaña. Pero al margen de todo esto, que no se le dé un tinte político, aunque muchos indican que estamos cerca de las elecciones y esto favorece, porque todas estas informaciones, todos estos datos compilados de alguna u otra manera, pues favorecen. ¿Favorecen por qué? Porque la opinión pública se mantiene centrada en estos escándalos y no piensa en las dificultades también que está pasando el pueblo dominicano y también en otros casos de corrupción que se dan directamente desde este gobierno. Entonces, como pueden observar, señores, la presencia policial se sigue incrementando a pesar de que se pospuso la audiencia. A lo mejor se tiene alguna inteligencia por allí donde se ha indicado que se puede intensificar la presencia de militantes del Partido de la Liberación Dominicana. A todo esto, yo no sé si también ustedes se han fijado que la consigna es que es política. O sea, no es que es inocente. No se ponen a contrarrestar esa solicitud de medida de coerción en la que el Ministerio Público coloca allí suficientes datos para que haya una línea contestataria en la opinión pública desmontando cada una de esas líneas, cada uno de esos señalamientos que hace directamente el Ministerio Público. Entonces, el resumen es que es político. Es político, es político, es político. Pero no dicen son inocentes. No cometieron esos actos. No, es político y es político y es político y no se salen de ahí. Se está hablando que la Marcha Verde se reactiva dando un respaldo a Miriam Germán, a Wilson Camacho y a Jenny Berenice Reynoso para que continúen con su lucha en contra de la corrupción y para que se extienda para que se extienda el rango de alcance. Ya tenemos en la República Dominicana a un Danilo Medina que lo vi en unos actos políticos del Partido de la Liberación Dominicana y de esa misma manera que él puede asistir a esos actos y según se señala en ese mismo expediente él pudiera entonces dar la cara y ser sometido a interrogatorios y en caso de que se amerite también ¿por qué no? meterlo preso con los demás si existen las evidencias como dice el Ministerio Público que son contundentes para que el mismo sea apresado porque a todo esto se indica se sostiene y se dice que esa estructura se armó directamente con el apoyo del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina Sánchez ¿y por qué Danilo entonces no está? ¿por qué no está detenido tampoco Simón Lizardo? Se trata de una etapa preliminar son 20 los detenidos justamente en la cárcel que está bajo la administración de la Procuraduría General de la República en total son 20 pero esta lista tendría que ampliarse en la medida que se vaya poniendo en marcha todo el proceso legal y en la medida que vayan saliendo también nuevas evidencias entonces yo digo y volviendo al tema de Danilo Medina que si él actuó de esa forma que indica el Ministerio Público no puede existir ninguna clase de consideración en favor del mismo ninguna siempre escuchamos a Hipólito Mejía decir que no es amigo de la retaliación siempre escuchamos que los expresidentes no se tocan pero en esta oportunidad debe existir un precedente si es que existen las evidencias y también somos humanos deseamos una pronta recuperación para Danilo Medina pero que pague lo que tenga que pagar a esto se suma que han devuelto como lo dije yo también hace más de un mes a través de informaciones que estaba suministrando el presidente de Adoco Julio César Tiburcio de la Rosa que se habían devuelto más de dos mil millones de pesos entonces como alguien devuelve dos mil millones si no hay corrupción y si no hay maldad como alguien saca de su bolsillo dos mil millones de pesos y los devuelve en un grupo de empresarios pero también también insisto si hay investigaciones sólidas no es necesario siempre recurrir a la figura del delator ahí está Mimilo Jiménez que fue quien dio los tres mil novecientos millones de pesos a Gonzalo Castillo producto del mismo dinero que sacaban ahí está Bolívar Peralta otro que viene dando túmbalos desde hace mucho tiempo en otros casos de corrupción entonces ellos son los testigos estrella está Francisco Pagán también los testigos estrella que formaron parte de ese entramado que se beneficiaron de esa corrupción entonces ahora Mimilo no va a prisión ahora Bolívar no va a prisión la justicia tiene que revisar ese detalle pero ciertamente que se hayan devuelto más de dos mil millones de pesos es un buen indicio para recuperar parte de lo robado pero no representa tanto cuando hablamos de 17 mil por algo se empieza es un precedente muy bueno que se hayan recuperado esos dos mil y que hayan devuelto pero algún castigo tienen que tener esos que están devolviendo ese flujo de capital que se sustrajo de el erario con las expropiaciones de terrenos incluso hasta en áreas protegidas con libramientos falsos con cubicaciones falsas eso es lo que se plantea en ese expediente y que Guido Gómez Mazara lo explicó de una manera magistral en una entrevista que le hice esta misma semana eso es lo que se procura que haya justicia que que no se quede nadie fuera y que se dé a conocer la forma en que operaba esta supuesta banda donde se habla de falsificación de documentos lavado de activos coalición de funcionarios asociación de malhechores esas son las imputaciones que se le tiene a este grupo donde también participaron algunas damas lo cierto es que ojalá pueda dar el tiempo y ojalá se mantenga la energía y ojalá que el pueblo dominicano se interese en dar continuidad a esto para que no se quede en otro caso más para que a los 18 meses que posiblemente le den depresión preventiva luego los envían para su casa y después todo sigue igual y al final tenemos nosotros los ciudadanos que salir a dar a darnos por el pecho y a pedir perdón si es que no se tiene las suficientes evidencias para que haya un juicio correcto con el principio de objetividad para que no venga esa mano que puede venir política de todos los fiscales y de todos los jueces que dejó el partido de la liberación dominicana a su servicio o con esto porque nosotros consideramos que es importante que la justicia sea saneada porque por un lado está el ministerio público y por otro lado están los jueces a veces algunos casos no tienen la contundencia que se dice y hay veces que los jueces también porque no es únicamente el ministerio público los jueces favorecen dependiendo la corriente política y devolviendo los favores de quienes los trajeron hasta aquí Gonzalo Castillo tiene una nueva defensa esa defensa supuestamente se estaba preparando desde hace más de un año para lo que hoy tenemos alega que es inocente y ciertamente se presumo su inocencia hasta que un juez lo dicte así y aún así pudiera recurrir y hasta ganar en caso de que de que no se tenga la sustancia la contundencia que se amerita para que no haya escapes en el tema de la corrupción vamos a caminar un poquito para que también ustedes puedan apreciar el entorno miren allá la presencia de la policía de los motores vamos a ver esto la presencia de la policía vamos a caminar hacia donde están también las unidades antimotines ciertamente la policía está haciendo su trabajo que es custodiar el área como te estoy comando gracias si si no se preocupe no nos traen no se preocupe gracias de corazón entonces si 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 como pueden ver el comando su nombre comando José Santos es quien ahorita le está dirigiendo a otra persona y no era a mí yo creía que era a mí pero ellos están custodiando toda el área todo el perímetro para evitar mayores disturbios y que no vengan aquí de ningún bando político a causar desastres que es lo que lo que se hace y tienen bloqueadas las calles como pueden ver la Fabio Fiallo y también la Arzobispo Portes con la presencia policial gracias comando si entonces pueden verlo por aquí vamos a ver por aquí la presencia de efectivos policiales la unidad contra motines y también la unidad SWAT que está por allá están descansando allí detrás la unidad SWAT y detrás también como lo presenté la semana pasada hay una mayor presencia también de miembros de la policía como pueden ver justamente allá porque la inteligencia que se tiene la información que se tiene y los datos dan indicios de que se pudiera atentar contra miembros del ministerio público contra la edificación y eso es lo que se quiere evitar así que bueno amigos a mí siempre es un privilegio llevar estas informaciones y mantenerlos al día de lo que está aconteciendo aquí en el palacio de justicia de Ciudad Nueva de la República Dominicana y vamos a ver si podemos movernos un poquito más para que se observe también la parte de atrás que yo sé que mucha gente quiere ver porque ciertamente está custodiada la zona ahí está lo pueden ver también hay un bloqueo de la calle la unidad antimotines también delante hay otro bloqueo más unidades SWAT y eso es bueno porque la presencia policial impide que se puedan causar esos desórdenes eso es bueno que ocurra no habrá compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos reencontramos en una próxima ocasión bye 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 unidad no 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 no